¿Qué tal? Sean bienvenidos a este programa Un Paseo por las Artes. Estábamos aquí platicando un poquito de las bromas siempre antes de preparar el programa, antes de salir a cámara. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque aquí en el programa Un Paseo por las Artes, este programa oficial de la Facultad de Artes de la UAP, pues tenemos hoy a un dúo de pianistas, un dúo de docentes de nuestra Facultad de Artes. Sean bienvenidos la maestra Lireña Campos y Jaime Rellano, maestro Jaime Rellano. Sean bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal maestro? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Pues como les decíamos, el día de hoy vamos a tener esta entrevista con ellos, que pues hay una gran historia. Por cierto, no se pierdan el final que tenemos unas anécdotas ahí curiositas. Ok, entonces empezamos. Platíquenos cómo fueron sus inicios en la música, cuándo empezaron a tocar, a lo mejor desde pequeños. ¿Cómo fue su historia para llegar al día de hoy? Lireña, muestra Lireña. Sí, pues yo comencé a tocar violín. Comencé muy pequeña, comencé a los tres años. En una academia, mis papás, pues a mis papás les gustaba muchísimo la música. Me acuerdo que mi papá me decía que fue por el concierto en re mayor de Tchaikovsky, que yo creo que me quería ver así, tocando y buscó una academia. Yo tenía tres años. Ellos no saben nada de música. Entonces, pues tuvieron la fortuna de encontrar una academia, pues que se interesaba por los estudiantes. Y estuve alrededor de seis años tocando violín por algunas cuestiones de la vida. Ya no seguí. Sí, y entré a piano. A piano entré a los, alrededor de los nueve años, nueve, diez años. ¿Eso ya fue aquí en la Facultad de Artes? Eso ya fue en los cursos extracurriculares de la Facultad de Artes. Estuve con la maestra Laura Cruz Maldonado y así estuve. Claro, la maestra Laura. Sí, le mandamos un cordial saludo si es que nos está viendo. Claro, claro. Sí, sí. La aprecio mucho porque me ayudó mucho en esta formación inicial, que siempre es muy importante. Y posterior a ello, ingresé a la licenciatura ya a los dieciocho años. Y bueno, ahí estuve bajo la dirección de la maestra Carmen Badillo. También le mandamos un saludo a la maestra Carmen. Hace mucho no la veo, pero tú sí la ves, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, de vez en cuando también. Claro que sí, saludos para la maestra, el maestro Daniel. Y bueno, tuve la fortuna de estar ahora ya como, de ser parte de la Academia de Piano de la Facultad, pero en resumidas cuentas, pues esa es la historia. Qué bien, qué bien. Y Jaime, platícanos, ¿tú cómo empezaste? Pues yo empecé también pequeño, empecé en una academia para niños. Yo quería aprender a tocar violín. Ah, tú estabas al revés, ¿no? Yo creo que sí. Pues es curioso, ¿no? Ahorita que lo platicamos. Porque yo quería aprender a tocar violín porque en aquellas épocas, cuando yo estaba chiquito, había un programa en la televisión abierta que transmitían los sábados en la mañana antes de las barras de caricaturas, que empezaban a las ocho. Entonces, pues mi mamá nos acomodaba, mis hermanos y a mí, para ver las caricaturas. A las ocho, nada más que en algunas ocasiones nos acomodaba un poquito antes. Entonces, yo recuerdo que alcanzábamos a ver el final de un programa en el que transmitían conciertos en esa época. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la orquesta y yo les decía que quería aprender a tocar violín. Bueno, mis papás me platican que yo no podía pronunciar bien la palabra violín. ¿Era así pequeñito entonces, no? Sí, tendría cuatro o tres años, entre tres y cuatro. Entonces, ellos me dicen que yo quería decirles violín, pero que decía piolín. Claro. Yo les decía, quiero aprender a tocar piolín. Pero, bueno, a mí me llamó mucho la atención las imágenes y los movimientos, así como la música de un programa de una orquesta sinfónica que no puedo identificar ahora. Y me llevaron a una academia, pero no pudieron conseguir maestro de violín en ese momento. Y la opción que daban es que aprendiera a tocar teclados. Entonces, empecé con el estudio de los teclados Electone. Claro. Y unos años después, cuando ya estaba en edad, yo seguía interesado e inicié clases de piano en el conservatorio. Y de ahí, pues estuve varios años. Y después me apoyaron con una beca para cursar la licenciatura en música en la Universidad de las Américas, donde estudié con el maestro Daniel Rodríguez. Que es conocido nuestro también. Pero entonces, ¿el conservatorio te apoyó con una beca para estudiar en la UDLA? No, la universidad. Cuando ya estaba, o sea, entré pequeño al conservatorio y estuve muchos años. Cuando ya estaba en edad de entrar a la universidad después del bachillerato, la universidad me apoyó con una pequeña beca. Ah, bien. Ok. Pues, qué interesante, ¿no? Sí, y pues, sí, así se dio. O sea, que estamos al revés. Estamos al revés. Qué interesante. Y bueno, en un momento vamos a seguir con la entrevista y luego también cómo se integran como dúo. Pero vamos a ir al primer video que tenemos el día de hoy. Platíquenos, esta obra es de Francis Poulenc y la grabaron en Colima, me deseaban platicando, ¿verdad? Sí, es una obra, pues, yo creo que la considero muy buena para ensamblar porque es una obra curiosa donde se interactúa mucho como dúo, donde pues pasamos las manos, en fin, cosas así que te hacen comunicar temas con tu compañero para lograr mejor la música. Fue en un concierto que vimos como clausura de una beca que obtuvimos de la Cátedra Duopetrov. Fue una beca a la que audicionamos, la ganamos y tuvimos la oportunidad de tomar clases con los maestros Anatoly Satín, Vlada Vasileva, que son maestros rusos, que también son dueto. Entonces, nos quedó así como anillo al dedo porque justamente trabajan este tipo de obras, pues, el trabajo particular de la música de cámara para Piano a Cuatro Manos, es una obra muy interesante de Poulenc. Sí, bueno, es una obra del siglo XX y tiene como en muchas otras obras de Poulenc, tiene elementos graciosos, ahorita que mencionabas esa palabra, que pueden ser irónicos, o pueden ser divertidos también y los inserta en un lenguaje propio del siglo XX, donde hay muchas disonancias, también maneja bitonalidad. Sí, todo el lenguaje de Poulenc. Sí, y es una obra que nos ha servido mucho y esperamos que les guste también. Sí, pues vamos entonces a ver el primer video de Francis Poulenc. ¡Suscríbete al canal! 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 continua cada mes o cada tres semanas iban cada mes íbamos a Colima a tomar clases cada mes y todos estos diez personas eran parejas de dúo no, nosotros fuimos el único dúo que participó en la convocatoria sí, sí, fue muy bonito porque pues sí pudimos desarrollar esta parte tanto en ensamble como para aprovechar las clases de un dúo con muchísima experiencia de dos músicos de altísimo nivel y con mucha experiencia como tal como dúo, entonces fue muy enriquecedora una experiencia muy enriquecedora para nosotros y a lo largo de esos meses se trabajaron nosotros con ellos nos revisaron varias obras, esta fue una de ellas y nos la propusieron para que formara parte de la programación de clausura, que duró varios días tres conciertos de clausura y esto fue parte de lo que nosotros presentamos y la siguiente obra que traemos preparada en video también se grabó en otro concierto durante esa misma semana claro me decían que esta obra que vamos a escuchar es de Skriaven sí, él por supuesto tiene un lenguaje musical mucho más disonante con mucha frecuencia acordes mucho más sofisticados ¿qué nos podrías platicar Lide? sí, es una obra muy interesante lo que ahorita estaba pensando mientras escuchaba a Jaime es que aquí en los lugares donde hemos podido tocar difícilmente tenemos la oportunidad de tener dos pianos y algo que pudimos vivir y de lo cual podemos contar sobre la experiencia pues es esta cuestión de tocar a dos pianos porque pues en casa ensayábamos en un piano y en un teclado o a veces teníamos la oportunidad de dos pianos acústicos como en los salones de la facultad pero nunca habíamos tenido la oportunidad de dos pianos de cola donde tienes a tu compañero dos metros justo enfrente justo enfrente entonces pues precisamente porque los maestros trabajan mucho esta música de cámara a dos pianos o cuatro manos pues allá se da tenían esa opción de los dos pianos y fue algo fue algo muy una experiencia muy bonita tocar pues fue la primera vez que tocamos a dos pianos y bueno la obra vale mucho la pena estudiarla Scriabin el lenguaje es una obra temprana de Scriabin empieza ya a trabajar un poco todo esto como de de estos acordes de colores de muchas disonancias tiene toda la cualidad de una fantasía es un poquito libre en estructura varias secciones también algunas muy brillantes otras un poquito más líricas pues una obra que también disfruté mucho ensamblar ensamblar a cuatro manos también es muy diferente a cuando cada quien está en su piano es diferente en su trabajo y en este caso por ejemplo de esta obra me decían hace un momento antes de empezar la entrevista que esta fue grabada con una cámara la de Scriabin ¿verdad? sí bueno las grabaciones que nosotros tenemos son tomadas del equipo de producción de esos conciertos de la cátedra de los maestros del Duopetro pero platíquenos aquí en Puebla no tenemos alguna sala que tenga dos pianos para poder repetir estos materiales hay algunas salas donde hay dos pianos de hecho nosotros aquí en Puebla ya hemos tenido la oportunidad de tocar a dos pianos pero lo que suele suceder es que como fue lo que nos pasó es que tienen un piano de un cuarto de cola y uno vertical que están muy descompensados entre ellos entonces a lo que se refiere Lire cuando dice que fue una experiencia que no hemos podido repetir y que esperamos que se pueda hacer y esperamos que se pueda hacer aquí en Puebla también fue que teníamos dos pianos de gran concierto dos pianos de tres metros de largo donde ya en conjunto nos genera una distancia casi de cinco metros pero la resonancia es el objetivo de este tipo de ensamble entonces aquí en Puebla ya tocamos alguna vez en un teatro hicimos el carnaval de los animales y este y tocamos con un piano de un cuarto de cola y con un piano vertical entonces que fue una buena experiencia fue un concierto bonito que disfrutamos que preparamos con mucho cariño pero todavía no podemos saborear eso acá y bueno creo que también va a ser nuestra responsabilidad generar desde nuestra posición como artistas generar una oportunidad así creo que yo no recuerdo si hay lugares donde hay un piano de cola un piano vertical o dos pianos de cola de diferente tamaño entonces queda desnivelado digamos sí no es lo mismo los espacios se agradecen siempre se agradecen pero bueno haremos nuestra parte como artistas para generar esas situaciones si en algo les podemos ayudar por aquí echamos alguna aquí con el complejo a ver qué podemos hacer pues vamos a escuchar entonces esta obra es la ¿cómo se llama? la fantasía para fantasía para dos pianos de Scriabin es una obra temprana y este y pues esperemos que les guste mucho vamos al video entonces de Scriabin 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 Scriabin de 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 Scriabin ¿Cuándo los escuchamos alguna vez? ¿Ya tienen programado alguna fecha? ¿Algo que quieran preparar, presentar? Digamos siempre como que los músicos tenemos en proyecto alguna obra que dices, le tengo echado el ojo a tal cosa. ¿Todavía no? Bueno, yo lo que ahorita puedo decir es que tenemos un montón de repertorio así en la cabecita. Yo ahorita estoy haciendo la maestría en teoría y práctica de las artes escénicas en nuestra facultad. Y de verdad esto de la investigación y el montar repertorio consume tanto tiempo que como que hemos puesto en pausa algunas piezas que tenemos ya en la lista. Y lo que sí hacemos es tocar esto que ya tenemos. Recientemente tocamos la fantasía de Schubert para Cuatro Manos, en un concierto muy bonito que se hizo ahí en la facultad con motivo del 14 de febrero. Pero sí, obras, hay muchas en la lista. ¿Cuál te viene? Bueno, a mí me gustaría mucho que pudiéramos montar… Ya lo hemos platicado, pero se los compartimos por la apertura y muchas gracias, maestro. A mí me encantaría tocar el concierto para dos pianos de Mozart, en mi bemol, para dos pianos y orquesta, que compuso para que lo tocaran su hermana y él. Entonces, como su hermana era muy buena pianista, está muy equilibrada la parte del piano… del primo y del… perdón, del piano uno y del piano dos. Entonces, es una obra muy… pues es ambiciosa y pues llegará el momento, porque aunque como dice Lire, no hemos… en los últimos meses no nos hemos volcado tanto a nuestro repertorio o a este ensamble, sí hemos estado activos y tocando con el repertorio que ya tenemos. El concierto que comentó ahorita Lire, lo organizaron estudiantes de la universidad y apoyados por sus maestros y oportunidades afortunadamente no nos han faltado. O sea, cuando nosotros no los buscamos, nos invitan, ya sean los chicos, ya sea alguna institución, ya sea algún director. Entonces, bueno, en lo personal yo pienso en esa obra. También tenemos pendientes de terminar las piezas de Rachmaninoff, ya le echamos el ojo a otra sonata de Mozart, además de la que ya hemos tocado en diferentes ocasiones. Y pues repertorio hay como… Pues nos avisan cuando ya estén con alguna fecha para que podamos promocionarlos, que puedan participar por aquí, ¿no? A lo mejor con una entrevista un poco rápida, están invitados, por supuesto, cuando quieran regresar a compartirnos, por favor, nomás nos avisan y nos organizamos. Sí, muchas gracias. Y platíquenos alguna cosa curiosa, porque además déjenme decirles que ellos son esposos, así que tienen trabajando pues mucho tiempo. ¿Cuántos años ya tienen con el dúo? Desde el 2018. 2018. Que fue cuando comenzó. Seis años, poco más o menos. Sí, ya casi seis años, sí, ya vamos a ser seis años. Y pues empezó, en realidad empezó como una actividad que… Bueno, yo creo que de parte de los dos siempre tuvo la visión de convertirse en un ensamble fijo y en un ensamble que nos pudiera dar crecimiento personal y artístico. Por supuesto. Y satisfacciones, así como también contribuir a la oferta académica y cultural desde la Facultad de Artes. O sea, yo creo que desde el principio lo comentamos y desde el principio fue así. Empezamos un poquito relajados, éramos novios y empezamos a citarnos para ensayar, o sea, hacíamos nuestra cita ensayando y cosas. Ah, así empezaron, así empezaron como que para ensayar. Sí. Pues qué bien, hombre, pretexto, sí, sí, yo sé. O ya como novios, ya que teníamos una cita, pues esta cita va a ser ensayar algo en cuatro manos, hacer música. Qué bien. Y pues así fue como comenzó, tomó forma lo de ser aceptados para la cátedra del dúo Petrov, nos ayudó a desear cuajarlo más. Claro. Y así ha sido. Y pues cuando haya, ojalá nos permitan anunciar un concierto fuerte, importante que tengamos próximamente en los espacios de aquí, de la TV Guapo. Pues esta es su casa, maestra Lirenia, maestro Jaime. Esta es su casa, cuando gusten regresar, compartirnos alguna actividad que tengan, o si van a dar a lo mejor un curso de esto de piano a cuatro manos, no sé, alguna actividad que tengan, pues por supuesto que los esperamos por aquí para otra entrevista. ¿Algo que nos quieran compartir al final, ya para despedirnos? Pues agradecer, Martín, por el espacio. Yo creo que hacer música, compartir sobre nuestras experiencias, pues es muy enriquecedor para todos y es algo que necesitamos para los mismos chicos de la facultad, como para todo el público en general. Estas experiencias que los artistas tenemos, pues son para nosotros, nos enriquecen como en este caso como dueto, pero también son para eso, para compartir y la música es eso, son vivencias que se comparten, es comunicar, en fin, pues yo nada más que agradecer. Con mucho gusto. Pues yo quiero manifestar algo que estoy sintiendo en este momento y a lo cual te agradezco mucho, maestro, que nos hayas invitado, que es que a mí me da mucha satisfacción observar que nosotros hemos creado una actividad desde dentro de la universidad, desde dentro de la Facultad de Artes, que es donde trabajamos, y que pueda tener proyección desde estos espacios, que son también de la universidad, en donde lo gestiona y conduce un colega nuestro, este docente, y pues a mí eso me da mucha… me da… le suma un granito más al grado de orgullo que tenemos al pertenecer a la institución y tratar de ofrecer lo mejor de nuestra parte para la comunidad y para fuera de la comunidad también, así que muchas gracias. Pues un verdadero placer tenerlos por aquí, compartiéndonos su arte, su amistad, ¿no? Son años de conocernos, así que pues cuando gusten, este es su casa, maestros. Gracias, muchas gracias. Los dejamos por esta ocasión, agradecemos al personal que trabaja aquí en Un Paseo por las Artes, a Alondra, a Valeria, a Alberto Rosales, que es el jefe, y los esperamos la siguiente semana en este programa Un Paseo por las Artes. Hasta pronto. Un Paseo por las Artes